¿De dónde estaba? ¿Con quién andabas? Y es que es con las mozas que yo me la paso Ella mi dinero no alcanza pa' nada Que soy poco hombre, que soy un fracaso Que su madrecita que en el cielo anda Ella te albertía y tú no hiciste caso Y yo que la paso solo trabajando Como buen rebusque buscando contrato Y si ella no puedo tomar bien los tragos Porque es con la moza que yo me la paso Me anda esculcando hasta en el celular Para ver con quién me la paso chateando También me anda oliendo hasta los calzoncillos Como un detective buscando algún rastro Pero la verdad que no sé qué hacer Aunque ella es celosa Pero así la amo ¿Quiere que no coja? Pues debe ser hombre Me quiero celosa De tener un macho Y yo que la paso solo trabajando Como buen rebusque buscando contrato Y yo que ella no puedo tomar bien los tragos Porque es con la moza que yo me la paso Me anda esculcando hasta en el celular Para ver con quién me la paso chateando También me anda oliendo hasta los calzoncillos Como un detective buscando algún rastro Pero la verdad que no sé qué hacer Aunque ella es celosa Pero así la amo ¿Quiere que no coja? Pues debe ser hombre Me quiero celosa De tener un macho De tener un macho De tener un macho Gracias por ver el video.